Que sigas las indicaciones del médico. Juan dice que no lo obedeces. Lo haré ahora. Ahora me has dado una razón para vivir. No quiero que me malinterpretes. ¿Qué haces aquí? Esta tarde hay partidos de futuro americano. Como a Juan le gusta, pues, pensé invitar a la que me acompañe. Ah, Vicky, no es cierto. Busqué ese pretexto para hablar contigo. No te acerques. Estoy horrible. No quiero que me veas así. Vicky. La maternidad nunca fea a la mujer. Por el contrario. Estás más bonita que nunca. Yo me siento fatal. Sí, me lo dijo Juan. Por eso vine. ¿Te causó lástima? Quiero verte feliz. Creí que... que estabas bien con Jorge. Eso fue una farsa porque... él pretendía encelar a Ruth. ¿Y yo a ti? Conmigo no necesitas. El amor es algo muy respetable. No se debe jugar con él. Creo que hemos cometido muchos errores. ¿Hablas de amor? ¿Tú que ya no me quieres? Te quise mucho, Vicky. Y te cargué siempre. No es mi culpa si la vida nos apartó. ¿Qué vamos por eso? ¿Convertirnos ahora en enemigos? No es que te quiera culpar a ti tampoco, pero... pero vamos a odiarnos, Vicky. No, Diego. Yo no te odio. Bueno, entonces... recuerdo del cariño que nos tuvimos. Déjame ser tu amigo. Déjame ayudarte. No. ¿Por qué no? Ya te lo dije. No quiero que me veas así. Cuando nazcan los niños, si tu promesa sigue en pie, podrás visitarme. Para que te nazcan bien es preciso que te cuides. Que sigas las indicaciones del médico. Juan dice que no lo obedeces. Lo haré ahora. ¿Qué? ¿Qué? Ahora me has dado una razón para vivir. No quiero que me malinterpretes. Mis sentimientos por ti no han cambiado. ¿Verdad? No sé si tengo la fuerza que se necesita para amarte como te amé. Tampoco yo lo sé. Diego, no sé nada. Excepto que hay sentimientos en la vida que no cambian nunca. Ah, a propósito. Juan no te puede acompañar al partido. Mamá no está en casa y solamente ella puede dar el permiso. Pues, seré en otra ocasión. Hasta pronto, Vicky. Ya lo sabes si me necesitas. Cuentas conmigo para todo. Gracias, Diego. No lo olvidaré. Hasta luego. No sabía que ya estabas aquí. Llegué a mediodía. Me vine directamente a la oficina para leer los informes y... Y para conocer los proyectos de Damián. ¿Y qué te parece? Puesto que ya los aprobaste, ¿importa mi opinión? Sí. Sí importa, por eso te lo estoy pidiendo. Pues son magníficos. Creo que vamos a perder al principio, pero después aseguran las ganancias. Y esa tala científica, así como la reforestación, pienso que... Que le van a dar un prestigio a Maderera del Sur. Me alegra que lo digas. Tu juicio confirma la opinión que tengo de ti y de todos mis hijos. Incluyendo a Damián. Lo sabías, ¿verdad? Lo sospechaste y fuiste a Oaxaca a ver a Teodora. ¿Te lo dijo ella? Pero conociéndote, imaginé que lo harías. Papá. ¿Por qué no lo ocultaste? Ahora te lo diré. ¿De veras no quieres acompañarme? No. Y creo que tú tampoco debes beber. Ay. Ay, Ruth. Solo eso me faltaba. Que tú te sientas con autoridad de decirme lo que debo o no debo de hacer. Te lo digo porque me importas, madrina. Porque te quise, te admiré desde niña. Y muchas veces a ti te consta. Buscaba tu consejo antes de pedir el de mis padres. No, no, y hacías bien porque tus padres eran unos mojigatos. En cambio yo siempre te daba por tu lado, ¿verdad? Eso no es cierto. Te preocupabas por mí. Siempre me aconsejaste bien. ¿Por qué dices esas cosas? ¿Por qué finges una dureza que nunca has tenido? Ay, no, si no la fingo, Ruth. Hay que ser duro para sobrevivir. Madrina, vuelve alcohólicos anónimos. ¿Y para qué? Eso no sirve de nada. Sirvió en tu caso y en el de miles. Es cierto que hay gente que recae, pero... Pero tú durante meses y meses no probaste una sola gota. No, Ruth, me estaba engañando. Yo creí que por el hecho de confesar mi debilidad ante un montón de desesperados iguales a mí, iba yo a matar al demonio que me poseía. Pero no fue así. Me estaba engañando. ¿Y cuál es ese demonio? Enrique de Martín. Oye, sí, dime una cosa. ¿Cómo se puede explicar que habiendo personas tan malvadas y perversas que le hacen tanto daño a la gente y a la sociedad les puede ir tan bien? Pero no. Escucha bien lo que te digo. Yo no voy a morir sin antes acabar con él. ¿Por qué te enojas? Era la única forma de deshacerme de Cintia. Debiste informarme antes lo que estaba pasando. Es que tienes tantos problemas que no quise molestarte con los míos. Tú nunca me molestas, Juliana, pero lo que acabas de hacer fue una tropeza. ¿Dices que esa mujer es una jugadora compulsiva? Sí. A Alberto casi lo arruina mientras duró el romance. ¿Y a una jugadora compulsiva le entregas dinero para que lo mande a Nueva York? Bueno, le di solamente una parte. El trato fue que depositaré el resto cuando ella llegue a Nueva York. Debiste enviarlo todo directamente. Yo te aseguro que en este momento ya está jugando ese dinero. No, no se atreverá. ¿Sabe a lo que se expone si no paga esa deuda? Aunque lo sepa, la tentación de jugar siempre será más fuerte. Bueno, además de que en tu país está prohibido el juego. Pero existen casinos clandestinos. ¿No lo sabías? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No harás que el juego está prohibido aquí? Si alguien denuncia el sitio y llega la policía, ya voy a rodar todos mis planes. Necesito dinero. Tengo que pagar esa deuda. No es jugando como lo vas a conseguir. ¿De dónde sacaste el dinero que perdiste hoy? ¡Respóndeme! Me lo dio Juliana. ¿Juliana? Para que vuelva a Nueva York. Fue un anticipo. Dijo que el resto se lo envaría a Johnny cuando yo estuviera allá. Ah, pues eso es magnífico. ¿Tú insistes con que a él ya no le importes? Pero su hermana lo conoce mejor que nadie y está asustada. Vamos a seguir adelante con el proyecto. Pero tus visitas aquí se acabaron, ¿me entiendes? Nada de volver a jugar. Pero, pero es que me van a matar si no les pago. Tú no nos conoces. Y tú no me conoces a mí. Vámonos. ¡Buenos! ¡Buenos! ¡Gracias! ¡Gracias!